Música Hola, hola, que tal amigos de Entre Arbianos Pues un poquito tarde Beni, pero ya llegamos Tarde, pero seguro Ya estamos aquí en el primer festival Hostachica Fest Si tú no estás aquí, te lo estás perdiendo Va a estar muy bueno, por favor, vente, cálate Estamos en Cotera Miguel Alemán En el Club de Golf, frente al Cano Más o menos, Beni, verdad? Así es, si están a tiempo Todavía no inicia la banda a tocar Ya todos listos en el escenario En unos momentos más, estarán por acá amenizando Este primer festival de la Costa Chica Y bueno, vamos a enseñarles Lo que hay en este momento Los estantes que están, para que ustedes Se jalen, vengan y puedan conocer lo que hay Vámonos Bueno, pues en primer lugar Beni Tenemos aquí Claro Elaborado todo totalmente a mano Guaraches con bordado Y unos más Con decoraciones De piedra ¿Dónde proviene? De Ometepec De Ometepec Perfecto ¿En qué precio oscilan los guaraches? Tres cincuenta, tres ochenta Cuatro cincuenta Quinientos cincuenta ¿Qué materiales con lo que está elaborado? Lo que parece piedra Este, Shakira Pues bien Parte de lo que podemos encontrar Claro Hay muchos, están más Axel Señorita, si usted no se ha venido al Costa Chica Pues venga, se jálese para acá Porque aquí tenemos los guaraches elaborados en Ometepec Bueno, aquí tenemos a Markelia Guerrero Aquí más que productos Lo que se ofertan son servicios Vamos a platicar un poquito De los servicios que ofrecen En esta parte de Markelia Así es ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien Estamos aquí promocionando Markelia Pues tenemos varios destinos ¿Eh? Varios destinos Varios playitas Que si este Están interesantes Y todo Hay que manejarlo ecológicamente Las personas que quieren hospedarse en Markelia Que quieren pasar un fin de semana Porque estamos solamente a dos horas de Acapulco Muy cerca ¿Qué tipo de alojamiento nos ofrecen por allá? Ah, tenemos buenas habitaciones Confortables Tenemos chicas Bueno Al alcance del boxillo De los visitantes La gente que no conoce Markelia ¿Qué podemos encontrar a Markelia? Ah, principalmente mariscos Este Tenemos este El turismo alternativo Que puede ser indígena Que si este Es bueno Hay mar Hay playas Hay playas Si hay buenos destinos ¿Cuál es la característica Que hace diferente a Markelia? El sabor de la comida ¿Eh? El de cómo preparamos los mariscos Pescados Si hay este Buena, buena Buena cocina Buena Sobre todo en la comida Oh Eso es muy aparte Que si también Por eso regresan Se sienten bien Y si este Le recomendamos Dicen que en Markelia Se preparan de las mejores Langostas en Guerrero Si Eh, si Al mojo No se A la mantequilla Que si Están bien buenas También Y sobre todo Los precios Si No hay precios altos Y están muy cerquitos ¿No? Más o menos ¿A cuánto tiempo Ustedes de aquí De Acapulco Estamos a dos horas Dos horas Dos horas ¿De la carretera? Eh, es la La doscientos La carretera doscientos Es grande ¿No? Ah, sí Llega hasta por escondido Bueno, pues está Si usted se quiere lanzar Este fin de semana O el próximo fin de semana Porque ya en domingo Pues ya sabe Una opción Markelia Y bueno, ahí están las cosas Que se ofrecen ¿No? Claro Sí, sí Ya lo decía Perellos accesibles Buena gastronomía Y a tan solo Dos horas de Acapulco Creo que no hay Ningún problema Para lanzarnos a Markelia No, nos esperamos Nos esperamos Sí Hecho Vamos a continuar Nuestro recorrido Claro, sí Pasamos a otro stand Axel Cuajiniculapa Cuajiniculapa Alcanzo a ver La bebida De los dioses El chilate Bueno, pues ahí están Las personas Que están saboreando A ver Acerca la cámara Pero no En realidad Son plátanos Un estilo muy diferente A plátanos Vení Podemos acercar la cámara Para verlo Con lo que cuenta Que es lo que tienen Es caldo de res Con machuco de plátano Macho Delicioso Delicioso Platillo típico Sí ¿Cuál es el nombre Del platillo? Caldo de res Con machuco de plátano Perfecto Huele muy sabroso Amigos Está riquísimo Debe de ser No saben Lo que se está disfrutando Aquí ven Y la bebida Rico Es chilate Chilate de agua Y chilate de leche Y tenemos plátanos Al horno Muy bien Parte de la gastronomía Que se disfruta hoy En el Costa Chica Fe Sacsel Así es Delicioso Estaba precisamente Preguntando a la señora Pensé que eran tamales Son plátanos ¿Cómo están elaborados? Los plátanos Los plátanos están horneados En horno de barro Como tipo pan Y ya nada más Se le mete un cuchillito Y si no le sale grumo Ya están hechos ¿Es tradicional? Es tradicional típico De la costa Todo el tiempo No, todo el tiempo Si ustedes quieren venir A abrir el Costa Chica Fe Si es que no pueden A cuajiniculapa Pero pues también Hay que invitarnos A cuajiniculapa Cuando ajusten Allá los esperamos El cuajiniculapa Guerrero Bueno, ven ¿Y cómo ves la comida? No, pues ya se está Antojando Axel Creo que ya empieza A dar hambre Vamos iniciando el recorrido Y ya empieza a dar hambre Hay que quitarnos Un poquito De lo que es la zona De comida Porque si no Vamos a llenarnos Rápido Claro que sí Y aquí tenemos A las personas Que hacen bordados Hace rato Estabamos con una persona Que nos contaba Cómo hacían los bordados Y bueno Creemos que Debemos de apoyar Este tipo de bordados Lo importante De esto Axel Que es un trabajo Cien por ciento A mano Y por manos Vierrerenses Claro, así es Y aquí estamos viendo El trabajo ¿Cuánto se lleva Más o menos En elaborar Una prenda? Una prenda Dependiendo Variando El tipo de prenda Que quisiéramos Algo como Lo que usted trae puesto Este como El que yo traigo Como un cinco meses Un cinco meses Bueno, pues ahí está Hay que apoyar Hay que apoyar A la gente Que trabaja de esto Realmente es un arte Lo que hacen ¿Cómo ves? Muy bien Hay que seguir Continuamos el recorrido Esto de donde Ah, de Tlacochitahuaca Ya tenemos ¿Verdad? Y bueno Más ropa Más ropa Vení Porque no te has No te gustó La prenda que traes Pues hay que cambiar Más camisas Más bordados La gente Vení se está probando La ropa Porque obviamente Le queda muy bien Es una ropa Muy elegante Es algo que Yo creo que Les va A casi a todos Y además Que son precios accesibles Axel Pagamos por una prenda 100% de Redense Precios accesibles Creo que vale la pena Y yo hace rato Acabo de preguntar Por un producto Que ahorita vamos a pasar Por allá Y realmente está Muy accesible En las tiendas Está un poquito más caro Así que Usted quiere venir Aproveche Para economizar Y consíguelo aquí En el Costa Chica Fest También en este stand Axel Yo hace rato Compré mi playera Y me decía El buen joven Ya tiene su página De Facebook Donde tú puedes pedir El tipo de bordado Que quieres Y el color de la playera Que te la pueden Inclusive Estambiar a domicilio Bueno miren Ahí está Otra facilidad Ahorita vamos a preguntar Ahorita vamos a preguntar A ver Acercamos la cámara Para que vean Los modelos De las playeras Y de las gorras Bordadas también 100% a mano Mi amigo Para las personas Que quieren elaborar Su playera Bordada Eligiendo El tipo de bordado ¿Cómo le pueden hacer? Claro que sí Nos pueden contactar En la página de Facebook Que es METSA Así como está el nombre M-E-X-A Ahí nos contactan En la página Nosotros les enviamos Catálogos de colores Que tenemos De la variedad De colores De playeras Y también Los bordados Ya cada quien Puede elegir Su diseño favorito Y pues personalizar Su playera Como más le agrade También tenemos Camisas Mismos diseños Todo, todo, todo Todo bordado a mano Aquí en Guerrero En Ometepec En la localidad De Santa María El bordado de Hilo Y en San José La Shakira Perfecto Modernizado Entonces el pedido Para los que se animen Ahí están los modelos Pueden hacer su pedido En la dirección Que nos proporcionaron Vamos a continuar Así es Así es Porque hay de muchas cosas Aquí en el Costa Chica Fede en realidad Estábamos esperando Nosotros para tenerle A ustedes Una mejor visión De lo que hay Dentro de este festival Estaba cocinándose Apenas Todavía de hecho Está por iniciar Todavía no han dado El arranque oficial Sin embargo La gente que llegó aquí Pues ya está disfrutando De todo Lo que son Las delicias culinarias Y además están comprando Mercancía también Como hace ratito Te comentaba Beni Yo compré Compré un café Olía muy rico A café Y dije Ah bueno Están sirviendo café Y no Es un nuevo producto Realmente es un producto Que yo desconocía Pero ahorita aquí Nuestro amigo Nos va a contar Que nos platique ¿Cuál es su nombre? Eric Ramos Eric Platícanos de tu producto Que estás ofertando Esta tarde Pues es un sustituto Derivado de okra La okra es un arbusto Da como fruto La vaina De la cual se extrae La semilla Esta semilla Se tuesta Y se muele Como si fuera Un café normal Y se obtiene Un polvo Con el cual Se prepara La bebida tipo café La diferencia De esta bebida Con el café Es que no tiene cafeína Lo pueden consumir Personas diabéticas Hipertensas Ayuda a regularizar Azúcar y presión No te quita el sueño Es todo lo contrario El café Parece al café Sabe al café Pero no al café Bueno como ven amigos Realmente un producto nuevo Huele Huele delicioso La verdad no se Ustedes a través de la red No pueden disfrutar del olor Pero el olor Es muy delicioso Es muy parecido al café De hecho Así es Axel Y para los que tienen Problemas con los efectos De la cafeína Así es Aquí está la alternativa Bueno yo Yo soy hipertensivo La verdad es que está Y huele Huele muy rico Está calientito Agar Huele rico Huele realmente a café Nos estaba contando La historia también De lo que es este Este producto De hecho la planta Es un arbusto Que no es originario De México Fue introducido de África Llegó con la llegada De los esclavos africanos En las costas de Guerrero Cuaginiculapa principalmente Esta planta se conoce En todo el país Fue lo primero Que llevó como bebida Tipo café A México Posteriormente aparece el café Y todo esto desapareció Estamos rescatando el cultivo Y dándolo a conocer Ya que pues es un producto Con alto valor nutricional El principal consumidor De okra en fresco Como verdura Pues es Estados Unidos Y el principal productor Aquí en México Que es Tamaulipas Exporta toda su producción Como verdura Por Estados Unidos Algo muy interesante Algo que realmente Digo no sé Nuestros seguidores Pero realmente yo desconocía Y creo que es muy bonito Ilustrarnos sobre este tipo De productos Que se elaboran En nuestro país Así es Y que sobre todo Axel Están en nuestro estado Y de repente No conocemos Esa parte Entonces Esa es la idea Que se vengan al festival Están a tiempo todavía Digo si no lo consiguen Aquí en Costa Chica Pues también nos decía Que pueden conseguirlo En algunos supermercados Sin embargo Está más económico Aquí yo lo compré Hace rato Y está más económico Aquí vamos a seguir Vamos a seguir Claro Tenemos aquí también Gracias Tenemos aquí este producto Que es Aguardiente artesanal De caña Este don Camilo De Guaquín Tepet Todo es este Si artesanal Como les decía Tenemos crema Café Y crema de coco Diferentes Frutas naturales Piña Tamarindo Jamaica Guayaba Toda la fruta De la región Si todo es este Artesanal Los invitamos Estamos en Guaquín Tepet Municipio de Ometepec Ticaco Perfecto Entonces el aguardiente Ya con distintos sabores Destilado de caña ¿Verdad? Sí Destilado de caña Con diferentes sabores Con diferentes sabores Bueno pues ahí está Ustedes si les gusta A ver nos van a dar La prueba por acá ¿Este de qué? Este es de café Me voy a sacrificar Axel Vamos a probarlo A ver qué tal Ah quería comentar también Que aquí nos acompaña Excelente Con las cámaras Así que ahorita no sale Pero ahí está Deseándoles saludos Es parte importante De este recorrido De esta tarde No podremos haber hecho nada Sin él en realidad Pero bueno seguimos aquí Con los productores De nuestro estado Y vamos recorriendo aquí Sí Hola Axel Esto así no lo voy a resistir El famosísimo Mole de Guajolote De Ometepec Mole de Guajolote Ven Pues en realidad Yo creo que nadie Nadie Este Pero aquí nuestra amiga Seguramente nos va a contar ¿Cuál es el producto? ¿Tamales? Esto es típico El que no va a Ometepec Y no prueba el mole de Guajolote Creo que no fue A ver Cuéntanos un poquito De platillo ¿Quién es la buena aquí Que nos comente? A ver Vamos de este lado Vamos de este lado Si va uno a Ometepec Y no prueba el Guajolote No sirvió la visita ¿Verdad? Así es El mole de Guajolote Está hecho por la señora Marcela García Viene el mole de la Soledad Guerrero Municipio de Ometepec ¿Con qué se acompaña este molito? Con frijolito Con arrocito Como gusten Como gusten Muy bien ¿Y los tamales de qué son? Eso yo toqué A ver los tamales No se va a escapar de nuestra cámara ¿Los tamales de qué son? Buenas tardes Los tamales son de Ometepec Guerrero Hecho por la señora Silvia García Olmedo Y las torrejas también Torrejitas Torrejitas Con café Usted que está haciendo allá Sentado Señor Señora Véngase al Costa Chica Fes Y verá todos los productos culitanos Que hay Miran aquí tenemos las torrejas Que delicia Ahí están las torrejas Ya comió Ya viene comido No importa Aquí vengase al postre Axel La acompañada de un atorle blanco Torito blanco Sí De masa De masa Bueno pues ahí están los productos Aquí lo que sí está prohibido Axel Que se vayan a venir Y con dieta De hecho no se vengan comidos Si usted no ha comido todavía Véngase para acá Esa es la idea Probarle de todo Vamos a continuar el recorrido Vamos 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 Se acercan a ver al fondo La familia Ya disfrutando Hay mucha gente De esta gastronomía Hay mucha gente Y aquí Ay vení Yo creo que aquí Si nos vamos a detener Vamos a apagar la cámara Y nos vamos a poner a comer Perfecto Porque estamos bastante Seguimos con Ometepec Parece que es esto Parece barbacoa Vení Yo le veo relleno Yo le veo como relleno Claro que sí Yo soy desconocido Pero vamos a preguntar Quien es la persona encarga Doña Vilma Nada más está ocupadita ¿Quién nos platica de esto? Es molido con relleno Estilo Tenespa Riquísimo Vení Sí Se ve y huele Sí Lo guisamos con Bueno usted nada más cheque Con piña Plátano Pasas Jengibre Se le pone Qitomate Cebolla Chiles en vinagre Para que agarre más sabor Todo guisado Papas Zanahoria Y el puerco Usted nada más cheque Vení Si se ve rico O no se ve rico Estuvia a la fila Nada más que hay aquí Para que puedan acceder Hay que ver la fila Y tenemos el gusto de oler también Esto huele sabroso Es sabroso ¿verdad? Muy bien De Tenespa también Tenespa Bueno pues ahí Está de visita En este evento De la Costa Chica Bueno pues seguimos aquí Recorriendo El invitado especial Tenespa Sí, sí, sí Tenemos a la gente aquí Que ya está degustando Los alimentos Bien A ver nos regalan aquí Esta bolsita Bellonido Hotel Marquelia Ometepec ¿Qué nos ofrecen? Tenemos todos los servicios Ahí en el Hotel Bellonido Ahí en Ometepec Este En Marquelia En Ometepec Hay muchos Es el más bonito Bueno Pues publiciando Y en Marquelia Tenemos cinco minutos A la playa ¿Qué precio Más o menos Sino las habitaciones Para el que quiere Darse una escaparita? En 280 Con aire acondicionado Hace lo que pago De luz Creo por día ¿Vas a sufrir de calor? No, Benny Ahí está todo muy bonito Ya nos hicimos Algunas cosas Muchas gracias Bueno aquí nos están regalando Ecológica Sobre todo ¿Verdad? Perfecto Bueno, bueno, bueno Y así aquí estamos Bueno, y aquí tenemos El organizador ¿Cómo estás primo hermano? ¿Qué dice? Aquí andamos Pues decirle a la banda Que se deje venir Ya vamos a empezar Con el programa Va a estar Club Norteño Va a estar Los Donis de Guerrero Domingo Valdivia Juan de la Cubana Que le vamos a dar Un reconocimiento Por su destacada trayectoria De la gastronomía Pico Mendoza Pepe Ramos Y pues mucha comida Con todos los costachiquenses Con hambre Bueno, esa es la idea Que ya traguemos todos Eso Vamos a continuar el recorrido Gracias Con Elías Luna Ey Bocón Bueno, pues vengase Cálese Miren, aquí tenemos Mili, ¿qué tenemos aquí? Axel Aquí hay la distancia Crema de agave Y mezcal Vamos a pedirle Aquí al señor Que nos comente Sobre su producto Platícanos un poquito ¿Qué nos oferta? Aquí nos Sí hermano Aquí tenemos Nuestras cremas De maguey Este es Espadín Oaxaqueño Son cremas con leche Son cremas con leche En diferentes sabores Y nuestros mezcales Tradicionales guerrerenses De nuestro maguey Cupriata Endémico de Guerrero Marca Don Copio Ya exportando a Nueva York Orgrosamente Muy bien Los productos Se empiezan a exportar Axel Productos de exportación Vení O sea, no es nada más Consumo local Producto de calidad Producto de exportación Sí ¿Es mezcal natural O qué tipo de mezcal Es este que se exporta? Cortesanal natural Aquí traemos Tres presentaciones Esta es una de las más nuevas De nuestra marca Es un abocado Con anís Planta natural De anís Que se da En nuestras tierras Este es el más nuevo Y traemos aquí Un ensamble Que es una mezcla De maguey Cupriata De Guerrero Con Espadín De Oaxaca Muy bien Y Nuestro joven Puro Cupriata De Guerrero Esto es orgullosamente Ya en Nueva York Perfecto Rompiendo frontera Los productos guerrerenses Así es Pues ¿Qué esperan amigos? No hay motivos Para estar en casa Véngase para acá ¿Qué está haciendo Allá sentado Hombre? Véngase a degustar Lo que son Estos Deliciosos licores De Estaduto Calidad de exportación Con maguey Espadín De Oaxaca El hermano Estado de Oaxaca Con calidad También de exportación Muy bien Crema de maracuyá Delicioso Así es Perfecto Jálese para acá Véngase para acá A probar Aparte de las artesanías Guerrerenses Y la comida de guerrerenses Que tenemos aquí Ahí está la invitación Perfecto Ya saben Nosotros aquí entre Arbián Les damos puras Puras buenas Suferencias Para que ustedes Pues estén enterados Y también Si no estaban enterados De este evento Hay dos eventos Les queremos comentar Hay dos eventos En esta zona Y Bueno pues Jalese para acá Puede irse A una u otra Pero bueno Puede venir a comer aquí Y después irse al otro evento La foto con los caballos Axel Los niños Si quieren venir Así es Y bueno 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 Venimos para acá A ver de este lado Que están ofertando esta tarde Hola buenas tardes Nosotros venimos De Chimpancingo La marca se llama Nebai Cosmética Y traemos también Una línea de joyería Espiritual Que es Bon Blu Y Este Todo lo Pues hecho a mano Lo que está de moda Cuidar el medio ambiente Le traemos bolsitas Y pues todos estos productos Son orgullosamente Hechos en Guerrero Muy bien Axel Se acerca el 14 de febrero Aquí están los detalles Para la esposa Para la novia Para la madre Que les puede gustar En realidad Ya ve usted Ya hay comida De piedras y cuarzos Totalmente Auténticos Están hechos a mano Y son espirituales Cada uno tiene un significado Diferente y trascendente Perfecto Entonces no queda solamente Como un accesorio Sino que tienen más Más de fondo Bueno Todo lo que usted pueda Pensar Que pueda haber En este Costa Chica Fest Hay joyería también Alimentos Hay Vestimenta Y seguimos acá Seguimos En la joyería Para la dama Para las De este lado Más accesorios Axel Accesorios Pulseritas ¿De dónde vienen De aquí De Acapulco Es pura piedra natural Y los engasados En chapa de oro La joyería también ¿Tienen ustedes Un establecimiento De una página Maca? Maca Sí Es Maca Y estamos ahí En Avenida Universidad Pues si se le solicita Cualquier artículo Que quieran Personalizado Se le puede elaborar Bueno ahí está ¿No? Usted tiene un vestido De un color Y quiere Ponerse un artículo Que combine Bueno pues puede Puede ir con ellos Y ellos les van a diseñar La joya El artículo Para que usted Vaya bien combinada ¿Cómo ves Benny? Muy bien Muchas gracias Bueno conseguimos Vamos a seguir Axel Bueno no podía faltar Vista las aguas fresas Que se antoja Con este calor Muchos calvachitos ¿De qué son las aguas? Ustedes De limón De naranja Camarindo Sandía Horsela Y Jamaica Todo natural Sin piquete Depende Hay un guardadito El piquete Y si no Ya sabe Ya hay bastante Agave Que nos andan Presumiendo Y vamonos Esas están muy buenas Ya le metí Tres tostaditas De pata Y de pinga De pollo Probadas por Por este tipo Claro que si Están muy ricas Están muy ricas Señora ¿Qué le está pareciendo A esta chica? Pues me parece bien Y que lo hicieran Más seguido Para que la gente De acá Estas y es el primero Que vuelvan Si Claro que si Porque pues Para aquí El pueblo Conozca Escasos recursos Conozca De la costa chica Ahora si Viene a Doc Al evento Preparada 100% Muy bien Pásala bonito Vamos a continuar Ya vamos llegando A lo que son Los productos Originales De lo que es Pues yo creo Que Acapulco Aunque Básicamente Toda la costa A ver mi amigo Buenas tardes Hola Hola La hacemos una invitación Todo público Para que vengan A consumir un coco natural Y su derivada de coco Que es jabón de coco Y aceite de coco Aquí El club deportivo Y no es que nada Para ir saludables Y también Si quiere preparar El problema Escalito Perfecto El piquete Muy bien Miren nomás Perfecto Nuevamente Axel Me voy a sacrificar nuevamente Aquí tenemos Fuerte los aplausos Con Costa Chica Artesanal de coco Y como dice Costa Chica Claro que si Aquí tenemos Los jabones De coco A ver acércale La cámara 100% natural Pero trae también Otros olores más Frutal Rosas con canela Café Hay de todo ¿Qué precio tienen los jabones? 50 pesos 50 pesos Un precio justo De productor ¿Cuál es la característica De tipo de jabón? El jabón de coco No lleva sosa Lleva todo De rinente natural Es lo mejor Esta la pieza de ustedes Perfecto De este lado Mezcal Mezcal Artesanal Dos artesanal Dos artesanal Como Es natural 100% natural Temos ahí Poli Jarabe Para todos Y mi natural Tenemos Poli Propolio Chocolate Chilates En estos tiempos Donde todos andan agripados Enfermos de la garganta Hay que venirse a vitaminar Con esto 100% natural Para que se levante La plaqueta No hay que nada Muy bien No la piensen amigos No la piensen Aplausos Axel ¿Ya me sube la banda o qué? Pues ya Vamos a ver La plaqueta Ya estamos Provincial Bueno pues de hecho Ya inició Ahí están los bailes Típicos De la región De la costa chica Pues Benny Esto ya arranco Ya empezó Vengase En Costa Chica Pes Empieza el show Benny Así es Axel Este recorrido Solamente fue una probadita De lo que podrán encontrar En este lugar Hay que venir Hay que consumirlo Y revererse Y requerirse Que somos En Costa Chica Correcto Pero sigan haciendo Que haya difusión Esa es la idea Los esperamos Tienes de venir Amigos Tienes de venir Bueno Nos despedimos Benny Vamos a seguir aquí Al ratito Les vamos a llevar Otra probadita De lo que hay En este Catatí Café Pero lo estamos esperando Venganse Acáles Estamos en el club De dos Acapulco Lugar conocido Por todos los Acapulcaños Pueden dejar su coche En la parte de afuera Lo pueden meter 10 hectares El estacionamiento Queda el carro seguro Entonces aquí Los esperamos Amigos Como comentario Antes de finalizar También al ratito Tendremos A buscar más grandes sonidos Aquí en este El barrio Cuentúe Es verdad Que siento Gratito Música 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 Música